queridos amigos y amigas os traigo un vídeo un poco urgente no sé que este vídeo es un poco inesperado a estas horas pero quería comentar algo importante que está pasando y que no podemos obviar porque creo que esto va a determinar los próximos movimientos del mercado de criptomonedas sino de muchos mercados en general vale aquí vemos el precio bitcoin como en el mismo día de hoy hemos pasado de verde a rojo en unas horas y esto se debe a que estamos en un nivel de resistencia importante vale aquí podéis ver este nivel esta resistencia que habíamos puesto en este máximo de enero y que pues nos va a costar un poco sobrepasar del mismo modo pues tenemos aquí a la media móvil de 200 días que aún no hemos sido capaces de sobrepasar y que esa no es la noticia del día la noticia del día es que michael sailor el seo de microstrategy va a comprar 1.5 billones de dólares aquí tenemos el anuncio que hizo de cuando iba a comprar bueno la intención de comprar un billón de dólares básicamente se va a dedicar a emitir acciones para que dentro de su empresa puedes recabar dinero y poder comprar un billón de dólares en bitcoin y aquí tenemos el segundo anuncio donde básicamente quieren recabar otros 500 millones de dólares y ya se estaría poniendo 1.5 billones y lo van a hacer en forma de préstamo esto es una especie de lo que llaman sinios y que un no es un préstamo a 2028 de manera que los inversores tan dinero microstrategy se promete pagarles 6.1 125 por ciento a 2028 bueno y como dice aquí pues van a utilizar este dinero que recauden para comprar bitcoin y este dinero pues no está no está del todo claro pero parece que lo podrían pagar incluso con bitcoin esta estrategia podría ser bastante inteligente porque él básicamente está hablando de dame tu dólar que voy a comprar bitcoin y en 2028 te devuelvo tu dinero en forma de bitcoin estamos hablando de que michael sailor con su empresa microstrategy están apostando muy fuerte a que bitcoin pues va a subir y bastante de aquí a 2028 no michael sailor para los que no sepáis pues aquí veis su perfil en facebook es el fundador microstrategy que es una empresa que se dedica pues a temas de software de business intelligence y temas de cloud y de servicios en la nube y bueno pues ellos han dedicado a acumular bitcoin desde el año pasado creo que fue en noviembre cuando ya avisaron que iban a comprar bitcoin y como veis la gráfica de la empresa microstrategy que está cotizada en el mercado americano pues ha estado subiendo como un cohete igual que bitcoin aquí podéis ver que su vida es más locas no y es cuando bitcoin estaba subiendo de forma parabólica pues microstrategy también de hecho muchos fondos de inversión inversores hedge funds que no se atrevían a comprar bitcoin a principios de año pues compraban acciones de microstrategy por estar tan relacionada con el valor de bitcoin y porque es una empresa que en su cuenta de balance tiene activos en bitcoin y que ahora quieren comprar más entonces aquí podemos ver cómo pues microstrategy estuvo cayendo mientras que bitcoin y ahora qué interesante anuncia que va a hacer ese offering donde va a emitir acciones y además tiene un paquete de de préstamos que está intentando emitir y bueno pues aquí tenemos cómo está subiendo lo cual son su vida bastante importantes para una acción como microstrategy muy interesante porque también está tocando aquí la línea azul que es la media móvil de 200 días la tocó un rebotó la vuelta a tocar y pum sobre para arriba esto tiene pinta de que va a seguir subiendo igual porque os quiero contar esto hoy porque estas noticias van a ser muy positivas en el sentido de que esto podría atraer muchos otros inversores muchas otras empresas ahora vienen los resultados de segundo trimestre y ahí es donde vamos a ver si por ejemplo tesla compró vendió sigue manteniendo su bitcoin y vamos a ver si otras empresas cotizadas en el mercado americano han comprado bitcoin o no michael sailor es uno de los principales influencers en cuanto a bitcoin y es uno de esos dios que se ha dedicado a convencer a otros presidentes y directoras de empresas a que también inviertan en bitcoin porque está convencido de que es el futuro de hecho pues rumorea que fue michael sailor quien convenció a elon mask el fundador de tesla y spacex a comprar bitcoin ya muchos otros no entonces bueno esto es algo que no podemos obviar porque puede traer buenas noticias muy pronto no tenemos también al presidente del salvador que hablaba de cómo las remesas hacia el salvador utilizando bitcoin se han cuadruplicado en sólo un mes desde que anunció la ley bitcoin las remesas es básicamente ese dinero que pues salvadoreños trabajando en el extranjero en eeuu en méxico en europa mandan a sus familias que viven en el sábado salvador es dinero que viene del exterior del país y bueno pues cuenta como parece que la gente ya está utilizando al salvador así que les deseamos suerte si no has visto los vídeos anteriores en los que hablábamos de cómo esta ley impacta al salvador de la conversación que tuve la suerte de ser partícipe con allí bukele mientras aprobaban esta ley y de cómo él nos narraba su plan no sólo esta ley sino todas las otras leyes de las otras leyes que tiene pensado aprobar en cuanto esto pues se empiece a mover pues te recomiendo que veas esos vídeos porque son muy interesantes y sin duda tiene muchas nuevas iniciativas para el país la verdad que el mercado hoy ha estado haciendo cosas un poco raras hemos visto bitcoin subir hemos subido hemos visto como el oro subía commodities también están subiendo porque parece que las ventas de retail que sería pues de mercado minorista en este caso pues de consumo en eeuu ha estado cayendo y parece que los inversores se están moviendo hacia activos anti inflación como puede ser el oro y bitcoin porque no debemos obviar que viene una inflación bastante brutal en eeuu ya está ya está ocurriendo creo que estamos a niveles bastante altos de inflación con respecto a pues históricamente y es por eso que muchos inversores como por turismo y hablaban de cómo hay que comprar oro y bitcoin para proteger tu riqueza de cara a la inflación ya que por ejemplo los dólares y el euro van a seguir cayendo en su valor y el poder adquisitivo va a disminuir otro tema interesante que estoy viendo ahora es que cuando vemos el total de los holdings es decir aquel aquella cantidad de bitcoin que está siendo acumulada por carteras de largo plazo son carteras que llevan acumulando bitcoin por por mucho tiempo si lo comparamos con el precio pues vemos como en mayo mientras pico en caía se han dedicado a comprar es decir la gente que está a largo plazo con bitcoin ha aprovechado estas caídas para acumular más y esto es muy positivo esto nos indica pues que más gente va a seguir comprando y que el precio podría seguir subiendo así que hay que ver qué ocurre en los próximos días el análisis de bitcoin que hacíamos pues bueno aquí vemos como había esta acumulación y ahora parece que estamos intentando que puede darnos la clave de cuándo vamos a ver el próximo movimiento hacia arriba e incluso parabólico no si vemos la gráfica de bitcoin históricamente desde 2017 tenemos aquí una visión a dos semanas vemos que cuando el estocástico que básicamente pues nos muestra el momento se cruza justo después hemos tenido movimientos parabólicos y aquí tenemos otro ejemplo 2019 aquí en 2020 después del crash que hubo con él con el virus en 2020 pues luego tenemos una subida y ahora está a puntito de cruzarse entonces podría ser que en los próximos días y no semanas tengamos un cruce que nos marque el próximo movimiento hacia arriba el error es ahí normal pues está en un punto intermedio está en esa consolidación aunque sí que tiene está apuntando hacia arriba y bueno como vemos la gráfica pues estaríamos un poquito moviéndonos hacia arriba cuando utilizo otro indicador que me gusta mucho que es el tí de secuencia que básicamente te demuestra pues cómo está la tendencia cómo está el momentum pues como veis aquí marca en rojo cuando tenemos una tendencia bajista y en verde cuando el movimiento empieza a ser más altista y ahora mismo pues estaríamos en un 7 con lo cual significa que aún nos quedan un par de días o incluso tres o cuatro más de que podríamos seguir subiendo según está esta tendencia actual no se sabe en cualquier momento podríamos caer puede pasar cualquier cosa pero como veis el tí secuencial normalmente marca del 1 al 9 después del 9 pues suelen ocurrir movimientos bastante locos o hay un cambio de secuencia y comienza de nuevo otra secuencia entonces esto es positivo como dicho antes tenemos bastante resistencia en cuanto a este precio en cuanto a los 41 42 mil 43 mil y tenemos que romper la media de 200 días para ver qué pasa os quería enseñar también como según la teoría de como que es básicamente un indicador que utilizan muchos swing traders para seguir la tendencia básicamente lo que analiza son las medias móviles y cuando hay un cruce pues te marcaría una acción de compra una opción de venta no es lo que vemos aquí aquí vemos como cuando la línea roja y la verde se cruzan con la morada nos marca una compra y fijaros lo que pasó a continuación y es al revés no cuando hay un cruce por debajo de esas medias móviles cuando marca una venta y aquí nos estaba indicando vende puntito de cruzar vale yo creo que si no es en un día o dos para el fin de semana este indicador nos va a marcar un una alerta de compra así que hay que estar muy atentos a ver qué pasa es cierto que la resistencia que tenemos aquí bastante fuerte pero yo creo que nos va a marcar una alerta de compra y os estaré informando así que es muy importante que os suscribáis que estéis atentos a lo que pasa los próximos días así de adelantando más de lo que ocurra si te gusta este vídeo comparte comenta debajo dime si está de acuerdo si no está de acuerdo qué te parece dame un like si te ha gustado os lo agradezco y suscríbete para estar al tanto de lo que ocurra así que mucha suerte a todos